Tan solo han pasado dos meses del 2018 y ya ocho empresas han anunciado la apertura o expansión de sus operaciones. La más reciente, Citi, empresa que como parte de su estrategia de crecimiento en Costa Rica anunció la creación de 300 puestos de trabajo. Citi se suma a Roche, Smith & Nephew, Eraos, McKinsey & Company, Amazon, Microtecnologies y Bayer. En conjunto, estas compañías generarán más de 1.600 nuevos puestos de trabajo gracias a las inversiones de estos dos primeros meses de 2018. De esa manera, Costa Rica sigue atrayendo empresas multinacionales de gran renombre. Del 2014 al 2017 se lograron atraer 158 proyectos de nueva inversión extranjera, que generaron 48.342 nuevos empleos. Esto significa 10.363 millones de dólares. Solo en 2017, las empresas apoyadas por Cinde generaron el 23% del total de empleo del sector privado.